Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando obras que corresponden con la unidad número 3, en este caso, de AP Spanish Literature and Culture. Estamos hablando del soneto de Luis de Góngora, Mientras por competir con tu cabello. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse al canal, a darle like a este video y, obviamente, compartirlo con sus contactos para que podamos llegar a más personas. En este mismo canal usted puede encontrar los análisis de la unidad 1, de los textos de la época medieval, con de Lucanor, Romance del Rey Moro, así como también de la unidad número 2, siglo XVI, la segunda carta de oración de Hernán Cortés, los presagios, se ha perdido el pueblo mexica, y también la serie de Tormes, así como el soneto de Garcilaso de la Vega. Iniciemos. Bien, primero aprovechemos este momento para hacer una breve mirada a la evolución del arte desde la época medieval, ya hacia finales, estamos hablando del arte gótico, hasta este momento que nos encontramos ahora en el barroco. Esta obra, La Maestad de Duccio, del siglo XIV, arte gótico, nos habla precisamente de un momento en el que todavía el arte es un reflejo de la visión teocéntrica, teocentrista, el Dios como centro de las cosas, en el arte. El arte, la literatura y, en general, el mundo de la Europa medieval giraba en torno a Dios, la divinidad, lo místico. Las obras tendrían o tendían a reflejar, típicamente, eventos históricos, lecciones de vida, y en este caso en particular, pues, todo lo que tenía que ver con la divinidad, la Virgen y los santos, o Dios Jesucristo. En este caso, también podemos notar, en el arte gótico, cerrando ya lo que sería el medioevo, y de alguna manera anunciando el renacimiento, que las figuras humanas tienen un poquito más de detalle y calidades o cualidades que todavía antes no se miraban tan así. Antes los cuerpos eran mucho más rígidos, los rostros eran menos importantes, pero todavía se puede ver lo reiterativo. La cara de los santos son muy similares entre sí, no se diferencian mucho, que es parte de la visión teocéntrica, donde el ser humano no es tan importante, sino la divinidad y la parte mística. Pero también hay un poco de uso de perspectiva, aunque todavía no con la calidad y la técnica que tendrá cuando se llegue ya al renacimiento como tal. Luego vemos este cambio en este cuadro de Sandro Botticelli, el nacimiento de Venus, ya estamos en el siglo XV, ya es arte renacentista. Podemos ver bastantes diferencias que contrastan con el arte medieval gótico. En principio la figura del ser humano, la relevancia, el cuerpo de la belleza, en este caso además la figura ideal de la mujer, blanca, cabello rubio, cuello largo, delgada, ojo claro. La referencia y la mirada hacia lo clásico, mítico, en este caso la mitología griega, el nacimiento de Venus, y toda la técnica, la luz, el tipo de luminosidad que se encuentra en la pintura y la técnica que obviamente supera, con creces, lo que se había logrado todavía, ¿verdad?, en el gótico medieval. Finalmente, tenemos esta obra, El sueño del caballero, en 1650, desde el siglo XVII, de Antonio de Pereda. Aquí estamos viendo ya una pintura, primero con el uso del claro oscuro, con una técnica todavía más depurada, podemos ver la calidad realista en varios, muchos de los elementos que se pueden ver en esta pintura, y el memento mori en la calavera. Importante. Aquí todo el asunto de vamos a morir, la muerte se acerca, y lo vamos a estar viendo más a detalle a lo largo de esta explicación. Así que de nuevo, una rápida mirada, finales del medioevo, el gótico, todavía con un enfoque teocéntrico, con una perspectiva mal utilizada, figuras humanas todavía un poco hieráticas, rectas, algunos rostros repetidos, la figura humana no importa mucho, la técnica es bastante sencilla, luego vemos ya a Botticelli, que ya va enlazando el final de la edad media con lo que será el renacimiento, ¿verdad? El renacimiento, digamos, temprano, con la referencia mitológica, el cuerpo humano, la belleza, la técnica de la luz, y luego el sueño del caballero Antonio Pérez, lo barroco. Tenemos el claro oscuro, una mejor técnica pictórica, y el tema del memento mori como fundamental en la pintura. Bien, continuemos. Para poder seguir con este asunto de lo de la historia del arte y el cambio de la perspectiva, les decía que vamos a volver al tema del memento mori, ¿de dónde sale esto? Bueno, para el siglo XVI, Carpe Diem era el tema, el tópico greco-latino que inspira el moro, de alguna manera, de la época, aprovechar el día, ¿no? Sees the day, hay que vivir ahora. Hemos salido de la época oscura, hemos salido a la Edad Media, estamos ahora celebrando la belleza y la vida, y hay que aprovechar este tiempo en este momento. Esta frase latina, esta locución latina, se convierte, digamos, en uno de los elementos fundamentales que, por ejemplo, apareció en el soneto de Garcilaso de la Vega, en tanto Rosa que Azucena. Sin embargo, hacia el siglo XVII vamos a tener la decadencia del Imperio Español, el optimismo del siglo XVI con la conquista y la expansión enorme que habrá tenido el Imperio de Carlos V, empezará más bien a perder territorio, empezará a perder poder, los reyes españoles mismos le van a ceder su poder a otras personas, digamos, que están dentro de la corte, y poco a poco la gente va percibiendo esto, los artistas y todo el mundo sabe que el Imperio ya no está en su momento cúspido. También está la Iglesia Católica que ya había perdido bastante poder, pero ahora además entra en duda la religión misma y la Iglesia con la Reforma Luterana, todas las acusaciones de corrupción, de falta de espiritualidad, de hipocresía, y la correspondiente contrarreforma, que si bien es cierto hizo algunos intentos de mejora, pero también tuvo algunos productos bastante nefastos como la Santa Inquisición, que lo que va a generar es una época de miedo, de terror, con todo el asunto de que habían personas que acababan siendo torturadas e ejecutadas bajo la idea de que eran personas opuestas al pensamiento de la Iglesia. Y además se impone el empirismo y el pensamiento lógico, o sea, que lo que queda todavía de pensamiento mágico, mítico y tal, pues irá siendo cada vez más desechado por los intelectuales y por el método científico, lo cual le da poco espacio a pensar en una vida más allá después de la muerte, ¿no? El Ubisunt, en qué pasa después, dónde están los que murieron, queda cada vez más en duda. Cuando sumamos todo este como contexto histórico y como ambiente entre filosófico y cambio en la metodología científica y tal, se genera entonces un cambio de paradigma. Lo que tenemos entonces en el barroco es una pregunta importante que sería ¿alguna vez han pensado en la muerte? El imperio cae, la Iglesia cae, el pensamiento mágico y la posibilidad de pensar en un más allá cae, entonces, ¿qué queda? Vamos a morir, seremos nada, seremos polvo y eso lleva efectivamente a que en el siglo XVII sea esta locución latina la que toma mayor poder, ¿no? El memento mori, recuerda, recuerden que vamos a morir, recuerda que vas a morir y esto va a ser un tema recurrente, un tópico recurrente en pintura y también, obviamente, en literatura. Bien, para ir adentrándonos ya en Góngora y la obra que nos corresponde el día de hoy, preguntémonos ¿qué es un soneto? Un soneto, en principio, es una composición poética que tiene 14 versos de arte mayor, o sea, en decasílabos, en su forma clásica. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos esto que es una obra perfecta para analizar qué cosa es un soneto, que es el soneto que me manda a ser violante de 1617 de Lope de Vega, Carpio. Un soneto me manda a ser violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, más si me veo en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espanten. Por el primer terceto voy entrando y aún presumo que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. Bueno, este soneto que podríamos decir que es metatextual porque es un soneto que habla de un soneto que se está escribiendo, el autor habla de lo que está haciendo y de cómo se consigue escribir un soneto. La primera pista que nos da es que un soneto tiene 14 versos y efectivamente aquí podemos ver que son 14, que al final va diciendo precisamente contad si son 14 y está hecho. O sea, efectivamente López de Vega nos dice de esta cualidad de los sonetos. Lo otro que nos menciona también López de Vega durante el texto es que hay rima consonante. La rima consonante se consigue cuando tenemos en la última sílaba, en cada uno de los versos, una rima que corresponde al cierre completo de la palabra, no solamente a las vocales, sino también a las consonantes. Ante, ante, eto, eto, ante, ante, eto, eto, ando, ando, hecho, hecho, ando, ando. Entonces ahí tenemos lo que sería la rima consonante en el soneto que también tiene en la forma en que funciona con qué rima cada parte le llaman modelo AVA en el caso del cuarteto, ¿verdad? Porque va a rimar violante con soneto, perdón, violante con delante y aprieto con eto, por eso es el A, el primero con el último y los de en medio entre sí y en lo que es el terceto pues C, de C, ¿verdad? Porque son tres. También sabemos que es en decasílabo, es decir, de arte mayor, que es como se le llama cuando ya tiene esta cantidad de sílabas en la métrica, que son las que podemos ver en cada uno de estos versos, cada uno de ellos tiene once sílabas según el conteo métrico, como se puede notar en este último al cierre del soneto. El soneto a simple vista se puede también distinguir porque tiene dos cuartetos y dos tercetos, es decir, tiene cuatro estrofas, dos estrofas que se componen de cuatro versos y otras dos que se componen de tres, hasta completar efectivamente las cuatro del soneto como tal. Desde el punto de vista de contenido, el primer cuarteto de un soneto plantea el tema, en este caso pues plantea el tema de que es que le pidieron hacer un soneto, el segundo lo desarrolla y aquí está hablando precisamente de que tiene rima consonante, que ya existe un cuarteto, que viene un terceto, nos está explicando cómo funciona la estructura de un soneto, el tercer terceto lo profundiza, ahí está hablando de que sigue avanzando hacia llegar al final, que es el que finalmente obviamente cierra el segundo terceto. Entonces hay un planteamiento en desarrollo, una profundización y una finalización. Por eso son cuatro y así funciona. Bien, dicho esto, analicemos entonces el soneto de Luis de Góngora. Primero es importante recordar que Luis de Góngora y Argote nacen en Córdoba en 1561 de una familia noble. Al final de su vida pues lamentablemente pasó penurias por deudas de juego y su poesía comenzó con poesía popular, más adelante él se convierte en el líder del ulteranismo. Es decir, un estilo literario barroco que era español que estaba caracterizado por usar mucha figura retórica de difícil comprensión, o sea, se volvía muy complejo en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo, el mensaje era muy sencillo, pero la forma en que lo decía era complejo. ¿Por qué? Porque usaba complicadas metáforas, un lenguaje y sintaxis también con mucho hiperbatón, un vocabulario muy rico, muy culto, y ahí lo del ulteranismo también. Flores inicio del siglo XVI y principio del siglo XVII y Góngora se convierte en su máximo representante, tan así que también se le llama a veces gongorismo a esta manera de escribir, donde el lenguaje poético y la belleza estética del texto importa más incluso que el mensaje de fondo que puede traer. Esto lo estoy haciendo énfasis porque después veremos el conceptismo con Quevedo para ver la diferencia. Bien, en el soneto que estamos analizando hoy tenemos algunos recursos, voy a poner algunos acá por ahora, pero luego vamos a explicar varios dentro del soneto en sí. La gradación es uno de los más importantes en el soneto en particular y para el barroco en específico que habla de este concepto de cuando vamos a tener un concepto que se va a desarrollar de manera progresiva o de manera bueno, hacia arriba o hacia abajo por así decirlo, va a ser mucho más o va a ser mucho menos. Vamos a verlo después ya en el ejemplo específico. El apóstrofe que ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo miramos tanto en Se ha perdido el pueblo mexica como también en otras obras donde la voz poética le habla a alguien, ¿verdad? Se está haciendo referencia a alguien que no se encuentra ahí. Bueno, puede ser una cosa, puede ser una persona. Tenemos el cromatismo que es el color que también lo miramos en el soneto de López de Vega, perdón, de Garcilaso de la Vega y aquí se usaba mucho el tema del color vinculado a emoción, vinculado a elementos estéticos, en este caso la mujer. Por ejemplo, la mujer con el rostro y las flores, ¿verdad? Tenemos la metáfora, ¿verdad? Que es esta forma de comparar o de alguna manera sustituir un elemento por otro que tiene algún tipo de similitud. Tenemos la enumeración y tenemos también asíndeton, la ausencia de los artículos. Simplemente se van colocando los sustantivos o los adjetivos. Bien, veamos entonces el soneto para profundizar un poquito en estos recursos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el hilo bello. Mientras a cada labio por cogello, siguen más ojos que al clavel temprano y mientras triunfa con dedín lo sano, del luciente cristal tu gentil cuello. Goza, cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plato vio la troncada, se vuelva más tú y ellos juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en agua. Bien, ¿qué es lo que notamos acá? Primero miremos la estructura de soneto. La primera pregunta sería, ¿un soneto? Repasemos un poquito con lo que acabamos de ver con el de Lope de Vega. Tiene dos cuartetos y dos tercetos. Están a la vista. Sí, ahí están. Tenemos cuatro estrofas, dos tienen cuatro versos y dos tienen tres. ¿Tiene catorce versos? Sí, ahí están. En decasílabo, también. Aquí hacemos la cuenta de uno de ellos. tiene rima consonante con formato aba y cdc. Ahí podemos ver cabello, bello, vano y ano, cogello, cuello, temprano, lozano, frente, conluciente, dorada, conjuntamente, y troncada, con ajá. También, ya viendo la parte de contenido, hay una referencia bíblica acá, y esto, aunque no lo dijimos antes, ¿verdad? Pero Góngora era un hombre muy religioso, era incluso el confesor del rey, y tenía, por ende, muchas referencias bíblicas en sus poemas, ¿no? En este caso, polvo eres y el polvo volverás, de Génesis 3.19, al final, cuando dice tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Aquí tenemos, obviamente, una referencia bíblica. Ahora, sigamos analizando. ¿Qué recursos literarios encontramos? Muchísimos. Ya dijimos que Góngora es representante del culteranismo. El gongorismo se caracteriza, el culteranismo se caracteriza por el uso excesivo, prácticamente, de figuras retóricas, recursos literarios y tal. Tenemos anáfora, por ejemplo, mientras por competir, mientras con menos precio. Esta repetición se encuentra acá y también más abajo. Metáfora, compara el sol, perdón, compara el cabello con el sol. El sol tiene que competir con el cabello de lo rubio, que es de lo intenso. También la tu flan, tu blanca frente al lilio vello, o sea, también compara la frente con la flor, que es esta misma que está representada por acá. Entonces, es una mujer blanca y rubia. Aquí también estamos hablando de que sigue imperando la figura de la mujer ideal que miramos en el siglo XVI con el soneto de Garcilaso de la Vega, la mujer rubia, blanca, de cuello largo. Tenemos hipérbole, la exageración de cómo puede ser que el sol tenga que competir con el cabello de la mujer. Tenemos el cromatismo, ¿verdad? El amarillo del pelo de la mujer, también el blanco del lilio con respecto a la blanca frente. Tenemos hiperbatón con esta, mientras por competir con tu cabello, oro gruñido al sol relumbra en vano. El oro relumbra, el sol relumbra el en vano para competir con tu cabello que es oro gruñido. Bueno, esa sería un poquito la sintaxis o la manera de redacción, digamos, normal, pero por el asunto poético, pues entonces el hiperbatón complejo además del culturalismo está presente y el apóstrofe porque está hablándole a alguien, le está hablando por competir con tu cabello, le está hablando todo el tiempo a una mujer que no se encuentra dentro del poema, igual que Garcilaso de la Vega también le habla a una mujer en el poema, en su soneto. Tenemos también en la segunda estrofa, el segundo cuarteto, anáfora, una vez más, mientras, mientras, sigue el cromatismo, en este caso con el clavel con respecto a la boca, los labios, los labios rojos comparados entonces con el rojo del clavel, tenemos una vez más el hiperbatón y sigue el yendo apóstrofe, el llamado a la mujer a la que está hablándole. En el primer terceto, tercera estrofa, tenemos enumeración, cuello, cabello, labio, frente, oro, lilo, clavel, cristal, luciente, que también está construido con asíndeton porque no hay artículos entre ellos. y de nuevo sigue la apóstrofe porque le sigue hablando a esta mujer, ¿verdad? Obviamente también hay metáforas, se refiere a la edad dorada por la juventud, es una relación, hace un vínculo con este momento cúspide de la vida de la mujer, momento en que está en plenas facultades con toda su belleza, ¿verdad? con toda su juventud. Y también aliteración con el sonido de la L particularmente, ¿no? Que la literación recordemos que es como un sonido que se repite, lilio, clavel, cristal, luciente, esa L ahí suena y resuena bien y esto es lo que genera la literación, la posibilidad de usar la literación. Al cierre, en el último terceto y cuarta estrofa, tenemos metáfora una vez más, no solo en plata o viola troncada y ahí lo que está diciendo básicamente es que la mujer ya no va a estar en su edad dorada sino que va a estar, se va a convertir en plata. Es decir, vamos hablando de una época gris, obviamente la vejez, estamos hablando de las canas, estamos hablando de la pérdida de los colores que los mencionó antes cuando comparó el cabello con el oro bruñido que relumbla, lo comparó los labios con los claveles rojos, comparó el cuello con un cristal que luce ahora dice acá que ya no, ya no hay color de todo de gris llegar a la vejez o viola troncada, ¿verdad? Habla de esta flor, esta flor que también está representada acá en la imagen, troncada, o sea, una viola que ya se está marchitando como también salía marchitarse en el soneto, ¿verdad? de Garcilaso de la Vega. Se vuelva más si tú y yo y juntamente en tierra, humo, polvo, sombra, nada, eso es gradación, está convirtiéndose en algo cada vez en menos hasta llegar a la nada, ¿no? Esa gradualmente se transforma y cambia hasta convertirse en nada que sería la muerte. Aquí tenemos obviamente dos tópicos latinos en el de goza, cuello, cabello, labio y frente antes de lo que fue en toda la dorada, oro, lilo, clave, el cristal luciente, el carpe diem, goza ahora, vive ahora, aprovecha tu juventud y tu belleza, aprovecha tu cuello, cabello, labio y frente, vive tu vida y al final aparece ya el memento mori que ya lo veníamos anunciando más temprano, ¿verdad? Aquí está el recuerda que morirás, te vas a convertir en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, no va a quedar nada de goza y esto queda claro en el cierre del soneto de Luis de Gombrer. Bien, ¿cómo sabemos que el soneto corresponde al siglo XVII? Bueno, en principio porque es un soneto y el soneto es un formato poético que venía al nacimiento y es retomado, ¿verdad? Desde Italia hacia España. Sin embargo, esto también podemos encontrarlo en el siglo XVI, obvio, no es propio del siglo XVII, ya venía desde antes, pero también posee características de literatura del siglo XVII, principalmente ese exceso de figuras literarias propias del culturanismo barroco. Esto sí es mucho más representativo del contexto histórico del siglo XVII. Y finalmente, y no por eso menos importante, el mensaje del paso inevitable del tiempo en un tono más bien pesimista que recuerda que todo va a morir es el memento mori que como ya decíamos antes es el lema más importante, es el tópico latino más importante que se va a tratar en el siglo XVII. Y esto nos lleva entonces a descubrir las características literarias del siglo XVII del barroco presentes en el soneto de Góngora. Estamos hablando efectivamente de la exuberancia y exeservación de figuras retóricas. La escritura ya no es clara y sencilla como fue en el renacimiento e inicio del siglo de oro. Para este momento en el barroco finales del siglo de oro español, la literatura culteranista particularmente tiene un exceso de figuras. Ya miramos todas las que encontramos y faltaron todavía porque no mencioné por ejemplo que en los últimos dos tercetos había encabalgamiento. Además, cuando una idea de una de las estrofas continúa en la siguiente, que ese es el encabalgamiento y faltan más todavía. Bien, tenemos la recurrencia de los tópicos literarios grecolatinos, clásico antiguo, efectivamente estamos hablando de Carpe Diem aparece nuevamente, pero sobre todo, bueno, Tempus Fujit, pero sobre todo Memento Mori, que este es clave para poder discernir, diferenciar siglo XVI de siglo XVII, Memento Mori. Y también nos encontramos con las nuevas tendencias líricas, conceptismo, culteranismo, en este caso en particular el culteranismo. Nos encontramos ante la figura más prominente y más importante del culteranismo del barroco del final del siglo de oro en España, estamos hablando de Luis de Gómez y efectivamente esto es culteranista. ¿Qué tema IP podemos analizar? Bueno, el tiempo y el espacio claramente están tanto el Carpe Diem como sobre todo para saber que estamos en el barroco, Memento Mori. Tenemos también trayectoria de transformación, como la mujer pasa de ser una mujer bella con la juventud, con su cabello rubio, con su cabello luciente como un cristal, con sus labios como un clavel, se va a convertir en plata, o sea, todo va a ser gris, su cabello ya no va a ser de oro y va a ser como una viola troncada, es decir, como una flor que se va a marchitar poco a poco hasta que se convierta en nada. Y tenemos también las relaciones interpersonales, el amor y el desprecio, ¿no? El amor vendría a ser, digamos, el tema aquí, ¿no? El de la posibilidad de amar, tener unas relaciones amorosas y poder vivirla juntos. Bien, bonus tra. Vamos a ver un poquito acá una comparación que ya la hemos ido, si han estado atentos y atentas, aparte, la hemos ido haciendo durante este video, pero veámoslo ya para cierre, para que no se nos olvide cómo sabemos que hemos transitado con sonetos tan similares entre el siglo XVI, Renacimiento, inicios del siglo de oro, con el barroco, finales del siglo de oro en España. Veamos. Bien, recordemos, ¿verdad? Este es el soneto de Garcilaso de la Vega que se analizó en la unidad número dos, siglo XVI, en tanto que de Rosa y Azucena, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ambos hablan de una mujer, hablan de la belleza de esa mujer, hablan de sus características, de la belleza estética, de su cabello rubio, ¿verdad? De su cuello blanco, en fin, los dos tratan esto y por ende es antropocéntrico humanista, ¿no? La figura del ser humano, en este caso, la belleza de la mujer como el tema principal. A través de poemas de Garcilaso de la Vega pudimos encontrar en la unidad dos que ya habíamos transitado de una visión teocéntrica donde la lírica tenía como objetivo principal Dios o en todo caso eventos históricos como el romance del rey Moro que perdió la jama. Pasamos ahora a un poema lírico donde el poeta expresa su emoción, no nos cuenta una historia colectiva como el romance, pero tampoco hace referencias a divinidades o experiencias místicas, sino que nos está hablando de la belleza, el ser humano en sí. Ya no tiene esa dimensión espiritual mística como tal. Y también en los dos poemas vemos la figura de la mujer ideal, ¿verdad? Ya dijimos, blanca, rubia, jo claro, cuello largo, los dos lo tienen. Ahora, aquí empiezan las diferencias. La escritura, el uso de figuras retóricas en recursos literarios, en el soneto de Garcilaso, es menor en comparación con la cantidad de recursos que tiene el soneto de Luis de Góncora. Aquí aprovecho para mencionar que aquí el que no mencioné anteriormente, ¿verdad? Lilio, clave, el cristal luciente, no solo en plata viola troncada se vuelva. Ahí está el encabalgamiento entre esos dos tercetos, ¿verdad? Bien, volviendo, poca figura retórica, poco recurso literario en el soneto de Garcilaso, exceso en el de Luis de Góncora. Y ese exceso de recursos del hiperbatón, de la anáfora, de la metáfora, de la literación, del encabalgamiento, de la gradación, etcétera. Acá es intenso en el barroco, mientras que en el siglo XVI con Garcilaso era menor, la escritura era más sencilla, más clara, no buscaba este exceso retórico. Ambos tocan carpe diem, cogeden de vuestra aire primavera el dulce fruto antes que el tiempo agrado cubra de nieve la hermosa cumbre, advierte el poeta Vega a esta mujer a la que le habla, ¿verdad? Igual como también le habla a una mujer góngora, solamente que góngora ya lo hace como una advertencia mucho más pesimista, ¿verdad? Cuando dice que se va a convertir en tierra, humo, en polvo, en sombra y nada. Y este final terrible ya tiene este elemento del memento propio del barroco. Así que efectivamente mientras Garcilaso de la Vega tiene el carpe diem, disfrutemos ahora, disfruta la vida, mujer, disfruta en este momento, el señor góngora ya lo hace de una manera mucho más pesimista introduciendo ya pues la idea de la muerte, ¿no? El memento mori como elemento reflexivo final propio del barroco característico de esta época. Bien, espero que les haya sido útil, les recuerdo suscribirse al canal de Cultura Literaria, darle like a este video, recomendarlo, así como también seguirnos en las redes sociales y sobre todo también, y aquí pueden escanear el código QR, pueden también escuchar el podcast de Cultura Literaria con estos contenidos de una manera más dinámica, más ágil y ojalá también más entretenida. Seguiremos compartiendo nuevos videos en el futuro, seguiremos compartiendo análisis de las obras de la unidad 3 y el resto de las unidades así como otros temas de interés literario en un futuro. Muchas gracias por su atención.